Gracias a nuestros panas en Blazing Books por patrocinar el vídeo. Blazing Books lleva ya más de 3 años patrocinando al canal y ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas actividades, obtener exóticos o encajar con el horario de otras escuadras. Sus servicios Sherpa son los mejores totalmente seguros y también hay packs de descuento. Cuentan con más de 30.000 reviews positivas y además contamos con un código de descuento WILD5. Así que si os interesa un servicio como este, este es el que más os puedo recomendar y os dejo un link en la descripción. Bendiciones importantes, si tienes un cazador tienes que ir a ver a Chur. Vamos a pasar por lo que trae también para Titan y Edge y Zero Pen importante. Los cazadores no os lo podéis perder y no hablo de hecho de los exóticos. Vale, esto es importante. Vamos a hablar más que de los exóticos de Chur y de lo que trae. En fin, esta semana como veis está en la torre, en el hangar, por si teníais cualquier duda y como veis vengo con el cazador. Luego pasamos por Titan y Hechicero. Ahora, no vengo a hablar precisamente de esto, aunque lo mencionaremos rápidamente al final, sino de esto en particular, de la armadura legendaria. Porque hay dos piezas, ahora tenemos guantes 62, capa bueno no trae nada, las botas 58, pero tenemos el pecho a 64 y el casco a 66. Os explico por qué es importante esto. En cada uno de los cascos, cada uno de los elementos podemos aplicarle a un set de mods distintos. Pronto de hecho voy a hacer un vídeo sobre mods. Como veis, estos son los mods de arco que le puedo aplicar a la armadura de arco. Si me pongo por ejemplo un casco de Stasis, tiene otro set de mods de Stasis que no incluyen los de los otros elementos. Los del elemento solar, los del elemento vacío o los del arco. Por eso, merece la pena tener cuatro cascos, de hecho ahora próximamente serán cinco cascos, con los máximos estados que puedas alcanzar. Así que si te falta cualquier casco y techo, aunque no te falte, hazte con un nuevo casco a 66 para estar preparado para el I-Fall. Porque en el I-Fall llegará la nueva subclase, es decir, nuevo elemento, también nuevo elemento para las armaduras, nuevos sets de mods, al menos es lo más esperado, ¿no? Así que hazte con este, ¿vale? Mejoralo al máximo. 66 está muy bien, es difícil obtener algo mejor, ¿vale? De hecho si farmeas, quizás el estandarte de hierro, ¿vale? Ahí de hecho dan buenos estados. Si farmeas, buenos estados se pueden conseguir, pero hablando de estos estados, ¿vale? Los que trae Chur, este es regaladísimo. Si a tu cazador le faltaba cualquier casco, hablando de cinco cascos, estén a 66 o menos, pues hazte con este. Al margen de eso, como os digo, el pecho también está muy bien, a 64. Y ahora pasamos por el resto de ítems que nos ha traído para titanes y hechiceros. Antes quiero destacar este arco, los Asus Urrante con telemetro y arma Vorpal. Es mi arco favorito cinético y con arma Vorpal está genial para cuando venga con mods para stunear campeones. Luego tenemos coordenadas cartesianas. No está mal el fusión, yo lo prefiero con Vorpal, que es como lo traigo yo, pero tampoco está mal sin ese modo. En general es de las mejores fusiones. Luego tenemos chiquelos. Os recuerdo, Chur ahora trae la versión 1.0.3, que es la nueva, con arsenal de Rasputin, los rasgos. Repasando un poco el resto de ítems, tenemos el automático, equipo de Orfeo, barrera de retroalimentación y protocolo Fénix. Este par de exóticos no es tan mal, pero es que los estados en general no merecen la pena, por eso no los vamos a destacar más. Vamos a ver lo que nos han traído para titán y hechicero. Nos ha traído guantes a 60, pecho a 61, casco a 67 y las botas a 60. El casco merece muchísimo la pena, no hace falta decirlo. Todos los titanes deberían entrar al juego ahora mismo para pillar este casco. De hecho, 5 cascos como este. Si no tienes 5 cascos a 67 más, hazte con 5 vestos. Porque es que además cuestan 50 fragmentos, 1000 de lumen en plan estancia, los de precio. Están muy bien los estados, bien repartidos en movilidad y disciplina más que nada, así que perfecto por eso para mí. Así que súper recomendado que los titanes vayan por este casco en particular. Y para hechiceros ha traído guantes 61, pecho 64, casco 61 y botas 68. Así que sí, los hechiceros también tienen que entrar al juego, sin duda, para obtener estas botas. O sea, recordad, cazador, de hecho, pecho y casco es el que más ha triunfado. Luego hechicero, botas y el titán, el casco, que estaba a 67. Muy buenos estados en armadura. Todo el mundo debería entrar al juego para pillar tan solo esto. Las botas del hechicero, el casco del titán y tanto el pecho como el casco del cazador. O sea, súper importantes, son los mejores estados y como os digo, hay que pillar 5 de cada uno. Sobre todo estas botas, de hecho, estas. No sé, de hecho, tenía buenas botas yo por ahí, pero me parece que algunas me dan falta para la nueva subclase al menos. En cualquier caso, y todos ya mismo a por todo esto, como os digo, merecen muchísimo la pena esta semana en particular. Y ya por si habéis dudas, como veis, tenemos a Alcón de Luna con primer disparo e Historia del Hombre Muerto con subsistencia. Dicho eso, a por ello, a por esos estados, compartidlo con los panas. Mucha gente ya no va a churro desde hace tiempo porque tiene todos los exóticos, o no le interesa tanto, o no le presta atención. En cualquier caso, esta semana merece mucho la pena por los estados, así que que no se os pasen. Dicho eso, bendiciones, buen día, mejor fin de semana. Suscribíos si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo. Bueno, otros vais a verlo. Id a verlo. Adiós. 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 Adiós.